¡Buenas! ¿Qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y tenemos que pedir refuerzos. Y de nuevo venimos a pedir refuerzos y en este caso ha venido ni más ni menos que S-Wall. ¡Muy buenas, S-Wall! Hola, buenos días, buenas tardes, o lo que corresponda en estos casos. Bueno, S-Wall a lo mejor no es muy conocido para el gran público, pero yo creo que para la gente de la mano de Thanos pues sí que es conocido y que sepáis que si el material fan-made que se hace en España tiene algo de calidad es gracias a él, a sus excepcionales revisiones y correcciones, que a mí me corrigió una vez un tamaño fuente de 65 a 67. O sea, eso no está al alcance de cualquiera. Ha tardado 15 segundos en ponerme rojo, esto es una mejor... ¡Hostia, vas tú lo estás viendo yo! Bueno, pues nada, le pedí... Bueno, también que sepáis que le he liado, le he traído al lado oscuro y por mi culpa se ha metido en esto del TTS, que él ni siquiera lo tenía hasta que le ofrecí esto. Así que vamos a ver qué tal. Le dije, pues igual que en su día a Emilio, que eligiera él pues la partida que tal, él me dijo que quería probar a Luke Cage, me dijo yo quiero el de los dos duros. ¿O no es así? A mí la protección es una cosa que me encanta y de todo lo que vi la verdad es que fue lo que más me llamó la atención. Vale, pues nada, es... Me dijiste que todo el mundo estaba pidiendo a Daredevil y dije yo, vale, pues ese ya no. Daredevil, por lo que sea, es el más popular. Y nada, Luke Cage, yo voy con su amigo Puño de Hierro y el escenario por excelencia parece que va a ser Bullseye. Yo sí que le veté la mano, le dije que no la mano porque él sí que testeó en su momento la mano y me dio varios consejos e hizo mejor escenario de lo que era en un principio. Así que vamos a darle a Bullseye. Te voy a dar la ficha de jugador inicial para que empieces tú, aquí venís vosotros a empezar. Así que ahí la tienes, cualquier duda que tengas del TTS pues me dices, yo te ayudo en lo que haga falta. Lo que sí... Esto es... Dime. No, vamos a presentar y a preparar el escenario. Haz los honores. Perfecto, yo adelanto que no tengo ni idea de jugar al TTS, todo lo que veáis mal viene de ahí, con paciencia y con calma. Vale, Bullseye es el plan 1A, muerte desde la distancia, que nos trae un texto de alimentación y un contenido. Y nos cuenta aquí Román, Bullseye os ha disparado. Bullseye os ha disparado pero no sabéis desde dónde. Hacia cada lado que os movéis, os pasan más cerca las balas. Tenéis que encontrarle si queréis sobrevivir. Incluye Bullseye 1 y 2 o 2 y 3 para el modo experto, aquí como hemos venido a jugar nos vamos directos al modo experto. El conjunto de encuentro de Bullseye, el normal y 2 modulares, apoyo de la magia y ejército de la mano. Y incluye una preparación. Pon la carta del villano de Bullseye por su cara escondido boca arriba. Esto lo vemos ahora porque hay 2 caras del villano. Y muestra el plan secundario buscando al tirador. Baraja el mazo de encuentros y dale la vuelta a esta carta. Román, porfa, maneja el TTS. Venga, vamos a barajar el mazo de encuentros. El villano ya está aquí, el plan también está aquí, con su amenaza inicial. ¿Qué quieres leer primero? El villano. Pues el villano, tú mismo. ¿Sabes? Una cosa, si te pones encima y le das a Alt, creo que es en Windows, te sale en grande la carta. Perfecto. Me sale en grande, pero estaba viendo tu mano y me confundí. Vale, Bullseye etapa 2, tiene 3 de planificación y 2 de ataque. Los rasgos, asesino y escondido. Y tiene las características de firmeza, que no se le puede infringir daño. Y una interrupción obligada, que es que cuando comience la fase del villano, se le cura 1 de daño por jugador. Y una ficha de amplificación. Un icono de aceleración. No una ficha, un icono. Que pone una ficha de amenaza. Icono, perdón. Sí, y la interrupción obligada, cuando en la anterior partida con Emilio, no la hicimos una sola vez. Así que vamos a ver si esta vez nos acordamos de hacerla. Vale, tomo nota, perfecto. No la hacemos, ¿entendido? Y el plan secundario, buscando al tirador. Empieza con 3 más 2, es decir, 5 en este caso. Falta un punto detrás del complicación 1 punto tal, ¿vale? Aquí tenemos al corrector. El texto de esta carta no puede quedar en blanco ni cancelarse. Y cuando se muestre esta carta, muestra la cara escondida de Bullseye. Es que ya tenemos ahora mismo. Cuando se denote esta carta, muestra la cara encontrada de Bullseye. Un icono de crisis. Y un momento que nos dice que lo volvamos a barajar cuando salga. Te va a salir muchas veces, por lo que he visto hasta ahora. Vale, pues nada, ya está con 5 de amenaza. Le damos la vuelta al plan principal. Parece que Bullseye no tiene ninguna otra intención que acabar con vuestra vida. Todo tuyo. Y una interrupción obligada, que es que cuando este plan vaya a completarse, Bullseye ataca al jugador inicial, aunque esté en su identidad de alter ego. Y a continuación, quitamos 6 de amenaza de este plan. 6 de amenaza por jugador. 0 y sube 1 por jugador, que son 3, mientras tenga el rasgo escondido, ahora mismo. Bueno, son 2 más la aceleración y el umbral es de 6 por jugador, es decir, 12. Vale, pues nada, el escenario ya está preparado, así que podemos robar la mano inicial. Vamos a darle una barajada, le das a la R y barajas. Yo le doy varias veces. Yo tengo mano 6. ¡Qué horror de mano! ¿De qué sirve barajar si me salen? ¿Cómo haces para robar 6? Te pones encima del mazo y le das al número que quieres robar. Vale, no sé cómo, lo he hecho con 6. Vale. Y yo tengo aquí 3 indómitos y 2 desafíos. Bueno, él se ha cambiado el mazo, se ha hecho el mazo a su gusto, como debe ser. Yo he cogido el precón de puño de hierro, pero he quitado a Luke Cage, obviamente, y he añadido al daredevil, que es básico, que viene en el precón del castigador. Y he añadido a capa y puñal, que él no los quería y a mí me gustan, así que me los he traído. Vale, yo hago mulican de toda la mano. ¡Uf! ¡Qué horror! Pues no ha salido lo que yo quería, porque pensaba que estaba buscando en un momento una carta y no me ha salido. Tenía mejor mano antes que ahora. ¿Estas cosas pasan? Sí. Vale, y la reparación de Luke Cage, tengo que buscar una mejora, que igual tenía que haber apartado, pero bueno, la buscamos ahora en el mazo. No, en realidad no, porque si te sale en la mano y todo eso. La pierdo, es verdad. Claro, si le das botón derecho Search o Buscar, no sé si lo tienes en inglés o en español, puedes ver ahí todo. Y por cierto, si en algún momento tienes que buscar entre las X primeras cartas, al darle a Search te sale un numerito. Pues le das a ese numerito, te salen varios números, le das a ese número y ves solo ese número de cartas. Aunque luego hay que barajar todo, pero... Era... no era puñal americano, era... A prueba de balas. Arriba tienes un cuadrito donde escribes y te filtran. Ah, y puedes escribir a los dos, a mí. Sí. Vale. Y la cogemos y la sacamos a la mano. Vale. Eso es. Vale, ahora barajas el mazo. Vale. Vale, empiezo yo, ¿no? Sí, sí. Vale, pues le damos la vuelta a héroe. Vamos a bajar a prueba de balas. Vamos con la dura lección y el apartamento. Vamos a bajar el plan secundario. Vamos a bajar el plan secundario, no vamos a bajar para nada. Vamos a bajar el inquebrantable. Bastamos un aguante para, con esta carta, darle una carta de dura al U-Kage. Vale, aquí la tienes. A la Q, con la Q lo agotas, o la E, es igual. Vale. Y la estamos en un trimitado para eso. Esto te lo voy a agrupar el descarte. Y... Vale, intervenimos de uno, aunque sea quitar uno, pues quitamos uno, que son cuatro. Al revés, botón derecho. Eso. Ahí, vale. Cuatro, vale. Y ya. Está agotado también. Eso es. Vale. Bueno, yo también tenía una preparación, que es poner en juego tu mejor a chi. Ya la tengo en juego. Y luego tengo la meditación, acción. Coloca un contador de chi en tu mejor a chi, límite de una vez por fase. Pues me pongo un contador. Ahora, me cambio a héroe. Y voy a jugar a puñal. Lo pago con dos, tres y cuatro recursos. Y puñal dice respuesta. Después de que juegues a puñal desde tu mano, busca en tu mazo y tu pila de descartes el aliado capa y ponlo en juego. Pues buscamos a capa. Lo ponemos en juego. Lo ponemos en juego. Capa de dos. Daño derivado. Intervengo yo de dos. Quitamos buscando el tirador. Así que cuando se derrota esta carta muestra la cara encontrado de Bullseye. Pues le damos la vuelta. Y los honores. Vale. Cuando Bullseye decía. Cuando se muestra esa carta descarta dos primeras cartas del mazo de encuentros. Cada jugador sufre tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento que hay en la carta descartada. De este modo, con el mayor número de iconos de aumento. Y estoy pensando que yo podría haberme comido este daño y haber dejado el duro para el siguiente. Pero venga, ya está, ya está. Adelante. De hecho, te podía haber pedido yo la acción de que te pusieras duro después. A eso me refería a hacerlo ahora y no antes. Pero venga, está está para adelante. Venga. Pues mira, cero aumentos y cero aumentos. Cero aumentos y una capacidad de aumento. Así que no sufrimos daño. A ver si soy capaz de agrupar esto. Vale. Además, planifica de dos, ataca de tres. Y los ataques, si tiene vinculado un accesorio de armas, sus ataques ganan a distancia. Vale. Con puñal voy a pegar de dos. Daño derivado. Y aquí lo dejo. Nueva mano. Mano de cinco. Abajo, a la izquierda, ves que tienes un cuadrito ahí. Si pinchas ahí, te prepara todas las cartas del tapete. Ah, vale. Vale. Pues... Para acabar el duro. Sí, también te prepara todas. Vale. Avanza el plan en dos. Ahora te ataca Bullseye de tres. Vale. Voy a jugar el Es Cosa Mía. Vale. Es una introducción de héroe. Cuando el vino te ataque, te conviertes en el defensor sin agotarte. Y cuando este ataque finalice, da lo que he hecho una carta a estado duro. Vale. Pues la juegas. Pega de tres. Y dos cinco. Te quita el duro. Y... Lo vuelves. Y te lo vuelves a poner. Exacto. Vale. Yo voy a defender. Defiendo de tres. Pega de tres. Y... Quédate esta carta como carta de encuentro boca abajo. No me hace daño. Así que tengo meditación concentrada. Respuesta. Después de que el puño de hierro defienda del ataque del villano y no sufra daño, coloco un contador de Chi en tu mejor a Chi. Pues me pongo un contador. Y ahora carta de encuentro... Ah, perdón. Y armadura electrostática, laguna de daño. Carta de encuentros, carta de encuentros. Ahí va primero yo, ¿no? La... Sí. Dando ventaja. Cuando se muestre, busco un accesorio de arma de conjunto de... De bulls y no más de encuentros. La pila de escartes y muéstrala. Vale. Esto era... Search. Sí. Vale. Y te voy a dejar que me recomiendes cuál. Porque esto no lo tengo tan controlado. A ver. Tienes tres. Tienes tres. Una que le da más... Una que tiene penetrante, más uno de ataque y dos contadores. Otra que tiene brutalidad, más uno de ataque y dos contadores. Y otra que tiene brutalidad y penetrante, más dos de ataque y se quita con energía mental y físico. Pues yo creo que la segunda que has dicho. Creo que a Luke Cage le interesa más esa. Y yo no juego con... ¿Cómo se llama? Es el... As de picas, puede ser. El as de picas, creo que es. Sí, que el avión es el penetrante que tiene punta. Vale. Vale. Entonces la vinculamos ahí. Le damos la vuelta. Y tenemos aquí... Le damos y embarazamos, ¿no? Tenemos aquí dos contadores. Es contadores. Espera, no, que tiene tres. Ahora tiene dos. Vale, pues levanto yo la primera. ¿Dónde estoy? Esta carta no puede anularse. Cuando se muestre esta carta, localiza el plan secundario buscando el tirador y muéstralo. Si no está en juego, si no se ha mostrado de este modo, esa carta gana oleada. Pues mostramos buscando el tirador. Así que le damos la vuelta otra vez a este tío. Y se pone otra vez con cinco de amenaza. Levanto la segunda. Iniciado de la mano. Uno de planificación, una de ataque, dos de vida. Esta carta gana incitar uno si estás jugando en modo experto. Pues dos de vida e incitar uno. Pero dos de vida, no uno. Vale. Me toca. A ver cómo hacemos. Vale. Voy a intervenir con capa. Que ha derrotado. Voy. Esto era. Vale. Voy a intervenir con puñal. Y ahora voy a jugar a darle débil. Pago con una, dos y tres. Después de que darle débil entre el juego, quita dos de amenaza de un plan secundario. Le he dado. Dime. Que yo abulsa y lo puedo aturdir si haces eso. Perfecto. Vale. Pues sacamos dos cartas. Un icono. Una de daño. Indirecto. A ver que yo pierdo el duro. Igual ya no la aturdes. Si la aturdo, ¿no? Ah, ya no. Ya no. Ya no. Una de daño. Con daré débil. Intervengo de dos. Y... Y yo, pues, la mejora chi tiene acción de héroe. Quita un contador de chi de esta carta y agótala. Prepara puño de hierro. Pues... La agoto. Quito un contador. Me preparo. Es que no sé si... No. No. ¿Para qué? Me quedo. Albir no lo puedo matar yo si quieres, ¿eh? No. No, yo no le podía matar. Nada. Me quedo aquí. No me quito el contador. Te toca. Vale. Yo tengo una mano de mierda para lo que me ha quedado encima. Porque no tengo ni un solo recurso físico, además. Ya. Lo que voy a hacer lo único que puedo hacer es sacar el plan. Entrenamiento en superpoderes. 30,6. Ah, pues como este plan no tiene sentido alguno. Bueno, sí tiene sentido, pero... ¿Por qué? Está un poco roto. Es que para mí, todo lo que sea poner en juego... Sin restricciones... Yo la cogí buscando una carta muy concreta de aquí y sabes cuál sin que te diga cuál. No, hombre. Pues posiblemente la carta que más me moló. Porque además, aquí ya empiezan los intríngulis. Esa carta... Bueno, cuando salga lo explico. Y básicamente agoto a este hombre. Para cargarme al iniciado. Y esta no la voy a poder aprovechar como yo quiero, así que... La descarto y mi turno está. Vale. Pues nueva mano. Si te quieres cambiar para pillar más cartas o algo... Eso es de cobardes. Vale. Pues preparamos. Comienza el turno del villano. Este está otra vez. Vale. No se tiene que curar. Avanza el plan en dos. Me ataca. Defiendo. Pega de cuatro. Me va a hacer daño el conde, ¿no? Pega de cuatro. Cinco y seis. Me entran tres. Se quita un contador. Te ataca. Pega de daño de la respuesta. Ah, sí. La armadura. No, pero es la armadura. Es por defender. No es fluir con el agua. Te ataca. Vale. Al pecho. Al pecho. Pega de tres y uno cuatro. Y una cinco. Te entran cinco de daño. Y tienes la respuesta. Es que me pongo un duro. El impenetrable. Después de que Luz Cage sufra daño a consecuencia de un ataque, da la Luz Cage una carta esta duro. No, le dan una, pero no dos. Se quita el segundo contador, así que descartamos esto. A ver si puedo quitar el contador. Vale. A ver si puedo hacer esto. Sí, mira. Lo voy a ampliar un poquito. Vale. Ahora, carta de encuentro para mí, que me estaba dando, y carta para ti. Una sombra del pasado, por supuesto. Pues mira, entra. La serpiente da cero. Planifica uno, ataca dos, siete, debida interrupción obligada. Cuando serpiente da cero vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, reduce esa cantidad en uno. Pero tú, ¿qué has hecho ahí? ¿Qué te parece? Sin comentarios. Me he traído a mi héroe. ¿No te gusta o qué? Me encanta, es maravilloso. Yo controlo tu chi. Tres de amenaza, una de complicación por jugador, aceleración, interrupción obligada. Cuando empieza la fase de jugadores, quita un contador de cada carta de jugador que haya en juego. Esta le gusta mucho al castigador. Sí, y a Ironheart. Bueno, a Ironheart llega un momento que le da igual. Le da igual ya, pero, ostras. Y las otras cartas las barajamos aquí. Te toca. Vale, damos una vuelta. ¿Dónde estoy? Localiza el plan secundario buscando al tirador y muéstralo. No, esta no es. ¿Dónde está? Aquí. Está, eh, ahí. Está la cosa interesante. Es que te dije, ¿alguien debería de ir a justicia que esto va a ir fastidiado? No pasa nada, hombre. A ver, la sombra del pasado en el turno 2 es interesante siempre, eh. Vale. Vale. Para choclar esa mesa vamos bien. Te toca. ¿Te toca? ¿Te toca la vuelta al héroe? ¿Al villano? Ah, no. Vale, te toca. Vale, me toca. Me toca. Me toca, me toca, me toca. Yo puedo hacerle... No puedo gastar las dos, que es la pena. ¿Puedes matarle? O sea, ¿tú puedes dejarlo a 3 de vida? Mmm, no. ¿Y a 2? Yo le puedo hacer una de daño en mi turno. Vale, que yo le puedo hacer 2. O sea, yo puedo hacer 1 de Luke Cage. Le puedo hacer 1 más los 3 de la dura lección, que serían a 1 y 3, 4. Por la reducción que tiene, 4. Y ahí se queda. Me faltarían 3. Porque el otro día no se lo puedo hacer. Yo es que tengo ahora en mes... Bueno, eventos de ataque no tengo en la mano. Eh, ya. Bueno, vale. Pues es que entonces igual lo que hago es otra cosa. Igual me curo y lo dejo por ahí lanzando. Sí, déjale. Vale. Vale, voy a gastar en invertir las tornas con el recurso. Para hacerle 2, que quedan 6. Pero yo me curo 2 a 11. Saco esta. Coger la segunda carta de duro. Sí. Perdón. Le doy la vuelta. Vale. Y... Le ataco de otro. Ah, perdón. A mí me quita un contador de chi. Y se va a 5. En plan secundario. Se va a 5, lo que yo me agoto. Y para la siguiente vez le puedo matar con el dar una lección y quedármelo ya. Vale. Vale. Pues yo me quito un contador, hago todo esto, me preparo, intervengo de 2, intervengo de 2 con daré débil. Con 2. Es que en busca de coluna es demasiado buena. Y 3 recursos. Juego a calling win. Interviene de 1, ataca de 2. 3 de vida. Después de que calling win entre en juego, coloca un contador de chi sobre tu mejora chi. Me pongo un contador, aunque lo voy a perder después. Pero... Ah, no, no lo voy a perder. Intervengo de 1 y le quito esto. No quiero perder contadores. Hay que acordarse de curarse. Este tiene 2 de vida y este tiene 1. Yo me voy a cambiar alter ego. Aprovechando que tienes 2... 2 ataques. Me pongo un contador con mi acción. Y voy a perder el chaleco, pero con un recurso juego en busca de Kunlun. No. Me la voy a quedar las 2. A ver si las puedo jugar luego. Nueva mano. Mano de 4. Sí. Vale. Podría haber salido un poquito mejor, pero bueno, tampoco me voy a quejar. Vale. Avanza el plan en 3. Este se cura. Cuando empiece la fase del villano se cura una por jugador. Vale. Ahora, te ataca. Pega de 2. Ah, espera. Que no me he preparado. Al duro. 2 y nada más. Y se va un duro fuera. Planifica... Ay, ¿qué hago? Planifica 3. 4 y 5. Este planifica 1. Lo cierra. Se pone en 0. Te ataca otra vez. Al otro duro. Pega de 2. Y muestra esta carta. Dureza. Guardia. Y 0 de planificación. Y 2 de vida. Y 4. O sea, y 2 de ataque. Y 4 de vida. Vale. Este no te ataca porque estamos en otro punto. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Es el fusil. Se queda penetrante. Brutalidad penetrante. Más 2 de ataque. Y se quita con mental, energía y físico. He iniciado de la mano. Incitar 1 si estás en modo experto. Vale. Me toca. Me pongo un contador. Un contador, no una de vida. Voy a ampliar esto también. Vale. Con un recurso. Voy a jugar en busca de Kunlun. Acción de alter ego. Elige una opción. Busca el apoyo de Kunlun en tu mazo y tu pila de descartes. Añádelo a tu mano. O coloca dos contadores de Chi en tu mejora Chi. Voy a buscar el apoyo. Lo añado a mi mano. Con dos recursos. Lo juego. Recurso. Agota Kunlun. Genera un recurso universal para pagar el coste de una carta de puño de hierro. Y coloca un contador de Chi en tu mejora Chi. Vale. El chaleco o difícil de ignorar. Con la enfermera de noche voy a jugar el chaleco. Que me da más uno de defensa. Me cambio. ¿Tú te cargas a serpiente o laguna de daño o cómo? Si lo dejas a uno de daño sí. Si lo dejas a tres de daño también. Vale. Bueno. Pues pego de dos y una. Le hago... Bueno. Este no se lo podemos quitar. Daño derivado. Con dare débil. Intervengo aquí de dos. Yo intervengo de dos. Me agoto. Me quito un contador. Intervengo de dos. Le damos la vuelta. Cero y una de daño. Una de daño indirecto. Y este cae. Por el daño derivado. Vale. Te toca. Vale. Esta hacía. Nada. No tengo cartas de estado duro. O sea que nada. Vale. Yo pago la dura lección. Con estas dos. Ah, pero... Este daño. Sí. Me agoto. Hago cuatro. Primero tú le atacabas. Y luego con una dura lección. Y así ya lo matas con una dura lección y te pones duro. El duro ahora mismo me da igual. Ya. Es la putada. Y... Me queda el puñetazo. Que lo utilizaba ponerme otro duro por... Por ponerlo. Cámbiate alter. Cámbiate alter, tío. El tuyo, el aliado, el esbirro. El esbirro, plan y... Ah, pero pierdes un duro, claro. Ah, pero te curas, te curas. ¿Para cambiarme? Sí. Venga, vale. Pues me cambio. Te cambia si tienes la respuesta... No, perdón. Interrupción. Después de que se descarte una carta de estado duro... Esto está mal. Es respuesta. Después de que se descarte una carta de estado duro de Carl Lucas, curale dos de daño. Madre mía. Estas alturas y todavía con estas cositas. Espero que solo esté mal entonces. Voy a doce. Voy a doce. Y da robo seis cartas, ¿no? Sí. Yo me quedo con esta. Voy a robar cuatro. A ver si me entra algún eventito. Bueno, venga, está bien. Preparamos. Avanza el plan en dos. Me ataca. Defiendo. Voy a jugar defensores protectores. Cuando tu R realiza una defensa básica, usa la suma de dos de tus atributos básicos. Intervención, ataque y defensa para esta defensa. Así que voy a sumar la intervención y la defensa. Defiendo de seis. Pega de cinco. Seis y siete. Una de daño. Y por esa una no puedo ponerme un contador. Pero sí que le hago una con la armadura. Este me pega de uno. Tico en tres de vida. Es que esto es el fusil. Hay que quitárselo. Planifica. Planifica dos. Y nada más. Nada más. Perfecto. Este planifica cero. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Bajo fuego intenso. Pues. Carta de encuentros. Te pillé. Cuando se muestre esta carta, Bullseys activa contra ti. Vamos a morir. Defiendo con Colin Wynn. Pero he caído. No puedo defenderse yo, ¿no? No, tú no. Porque estás alter ego. Te falta otra carta de encuentros. Además todavía, ¿eh? Tres, cuatro, cinco. Da igual. He muerto. Pega de cinco. Tiene brutalidad. Entre mi vida y la de Colin Wynn. Cuatro. Así que nos le falta sacar aumento. Nos han dado pa'l pelo. Bueno, me han dado pa'l pelo. Quieres seguir tú. Es que sí, sí. Ahora sigo yo con la ventajita. Pues nada. Ya está preparado de nuevo. A ver, ha habido bastante mala suerte. Las dos manos iniciales de los dos ha sido bastante chunguilla. La sombra del pasado. Se ha dado la vuelta todos los turnos. Yo siempre lo digo, cuando estrenamos a Bullseye en el directo, en Noviecite y yo nos quedamos bastante fríos porque le ganamos muy fácil. Y dije, os juro que no es esto Bullseye. Y ya se empieza a ver más lo que es. ¿Con Emilio qué tal? ¿Granas o perdisteis? Ganamos. Ganamos. Fue, a ver, nos dio guerra. Estuvimos algún turno complicadete. Iba yo con Jessica Jones en Justicia. Y con el Precon, básicamente. Y él iba con Daredevil Protección. Protección parecido al de puño de hierro. Y... Pero muchas preparaciones. Sí. Indómitos, la propia capacidad de Daredevil, el cuernecitos que lo prepara cuando defiende. Además, como puede manipular los aumentos, pues... Le ayudaba bastante las defensas perfectas. Lo que casi nunca pude utilizar fue difícil de ignorar. Porque estaba la crisis puesta todo el rato, sí. Claro, le salía la crisis. Vale, pues... Vamos a barajar. Y a ver si tenemos un poquito más de suerte. Toma, empieza tú. Uy, pues a mí ya... Ahora empiezas tú. La vez anterior empecé yo. No ha salido bien. Esta vez empiezas tú. Vale. Pues mira, yo con los fondos de... Yo me quedo con esta mano. Con los fondos de Industria RAN, esta carta genera dos recursos universales. Si la gastas en tu identidad alter ego, interrupción de héroe. Cuando gastes esta carta, coloca un contador de chi sobre tu mejora chi. Así que en este caso, genera dos recursos y juego Kunlun. Ya tenemos Kunlun. Yo estoy desgastando mi mano. Ah, bueno, sí, sí. Haz Mulligan, que estoy yo aquí... Tira, tira, tira. Es que sí que... Ni tan mal. Vale. Me pongo mi contador. Espera. Tira, 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 tira. Que hice algo que no debía. Ya. Te pusiste en Blinkfall, dice aquí. Se chiva el chat. Estaba andando a buscar. Y no es la B, es otra cosa. Vale. Me cambio. Con un recurso voy a jugar difícil de ignorar. Con un recurso voy a jugar Indómito. Indómito, después de que tu héroe defienda, descarta Indómito y prepara a tu héroe. Y difícil de ignorar. Después de que tu héroe defienda contra un ataque y no sufra daño. Agota difícil de ignorar. Quita una amenaza del plan principal. Voy a intervenir de dos. Voy a prepararme. Y voy a intervenir de dos. Te toca. Estoy pensando todavía cómo hacer el turno, eh. Yo tengo claro que esta va a bajar. Aguado con una. Esto podría tenerlo todo junto. Era con... Aguado. Vale. Voy a bajar a Jessica Jones. Con esta y con esta. Con el recurso físico me doy un duro. Tienes aquí un... Bueno, primero te cambias a héroe. Sí, bueno, me cambio a héroe. Me doy un duro. Intervengo de uno. Y ataco de dos. Ataco de dos. Intervengo de uno. El caso es el mismo. Y espera. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a... Cero y cero y cero de daño. Esperar. Da igual, cero de daño. Sí, primero intervenías. Luego te ponías el duro por si acaso. Sí. Sí, eso se descarta. Este fuera, ¿no? Sí. Este le damos la vuelta. Y este tiene uno de daño. Lo voy a marcar así. Vale, ya estamos, ¿no? Pues... Mano inicial. Bueno. Tengo cositas. Tengo cositas. Comienza el turno del villano. Avanza el plan en dos. Me ataca. Defiendo. Pega de tres. Esa. Y tres, seis. Dime. Me estás sorprendiendo del puño de hierro lo rápido que monta mesa. Bueno, es que tiene tantas mejoras que raro es que no tenga alguna para bajar. Ten en cuenta que una es indómito. Ya, ya, ya. Pero ya tiene sus tres cositas en mesa que... No me da sensación cuando lo vi antes de jugarlo. Descarto indómito. Me preparo. No puedo quitar amenaza con difícil de ignorar. Ahora te pega. Al duro, ¿no? Al duro. Pega de tres. Y muestra esta carta. Bullse y gana represalia a uno. Cuando se muestre esta carta, devuelve al mazo de encuentros todos los accesorios. Arma que hayan su pila de descartes y barajalo. Y tiene amplificación. Pues cuatro de amenaza. Dos por jugador. El fusil vuelve. Y no hay más. Estos son dos esbirros. Vale. Carta de encuentros. Te quito el duro. Y carta de encuentros. Te pillé. Bullse y se activa contra ti. Voy a defender otra vez. Pega de tres. Cuatro, cinco y seis. Pues otras tres de daño. Levanta. Y la mía, ¿no? Sí. Mi obligación. Quita toda la fonte de si de tu mejora. Y... Si no se ha quitado... Descanta, está calma. Y gana oleada. No la gana, ¿no? Sí, porque no tengo ningún contador. Ah, vaya. Asesino de la mano. Planifica a uno. Ataca a tres. Cuatro de vida. Represalia a uno en modo experto. Vale. Cuatro de vida. Te toca. Qué bonito. Vale. Yo voy a gastar el aguante ilimitado. Voy a ponerme el duro. Déjame ver si lo cuadro bien. Me falta una carta, tío. ¿Cómo que te falta una carta? Para lo que yo quiero hacer. Ah. Es lo que hay. Vamos a jugar. Ahora venga. Gasto el aguante ilimitado a ponerme el duro. Juego la provocación... Con el elitransporte. Con lo cual me ataca de... Me ataca. Te ataca de tres. Y quédate esta carta como carta de encuentro boca abajo. Se va a dar la vuelta. Te quita el duro. Quedro el duro. Y robar dos cartas. Había que agotarla, ¿no? El... ¿Qué? Había que agotarla, que no la estaba agotando, sí. Ah, porque te pusiste el duro. Y robar dos cartas. Sí, eso. Qué bien. Recursos dobles con costes uno. Maravilloso. Sí. Hombre, yo si me matas al mío, te lo agradezco. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Porque tiene represalia, ¿no? Sí. Ah, yo me voy a cambiar, también te lo digo. No, yo lo mato. O sea... Ataco de dos. Atacas de dos. Te preparas. Me preparo. Y con el aguante ilimitado, he atacado a otro de dos. Y está muerto. Pierdo uno de vida. Y eso... Y Jessica Jones... Te viene de dos aquí. Vale. Ya lo quitaste tú, vale. Sí. Y Jessica Jones con esto se muere. Con dos recursos. Y Kunlun, juego a Collingwin. Como he pagado con Kunlun, me pongo un contador. Como he metido a Collingwin, me pongo un contador. Hago todo esto y me preparo. Con los fondos de Industrias RAN, me pongo un contador. Y método difícil de ignorar. Voy a intervenir de dos. Me cambio, me pongo un contador. Y este tiene tres de vida. No te puedes preparar dos veces, ¿no? Solo es una. Sí, porque se agota el chi. Se me ha agotado el chi. Y con Collingwin voy a quitar una por lo que pueda venir. Vale. Voy a descartar esta. Y nueva mano. Yo voy a descartar un recurso doble. Me quedo solo con uno. Tengo héroes de alquiler en la mano. Vale. Preparamos. Avanza el plan en dos. Te pega. No te has preparado. Para el pecho. Pega de tres. Y este viene aquí con ataque veloz. Así que espera porque las cosas van bien. Primero entra este y te hace el ataque veloz. Así que te hace una de daño y te puedes poner duro. A ver, que lo pierdo. Ahora lo pierdes con el ataque de Bullseye. Ahora te ataca el ninja. Que me hace otro de daño. Y te vuelves a poner duro. Vale. Planifica dos. Y nada más. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Ya lo voy buscando. La primera es el plan. Buscando el tirador. O sea que fuera. Y la segunda. Es los esbirros magia. Ganan ataque veloz. Y tiene cuatro. Y riesgo. Y donde estoy. Localiza el plan secundario. Y si no. Oleada. Bajo fuego intenso otra vez. Mira que bien. Ostras. Te pillé. Bullseye se cura tres de daño. Está escondido. Si no se cura daño. De este modo esta carta gana oleada. Pues hala. Y la oleada de bajo fuego intenso. Agresión. Como alteré goleada. La magia se mueve. Todos los esbirros magia se activan. Si no. Cada uno busca un esbirro. Y lo pone en juego. Vale. Pues no hay ninguno. Así que. Uno para mí. Sí. Y otro para mí. Son los únicos que hay. Y nos comemos el ataque veloz. Y yo no. Porque estoy alter ego. Pero tú sí. Yo sí. Y este tiene tres de vida. Vamos a ver. Espera. ¿Se muestra? No. Se pone en juego. Lo pones en juego. Vale. Vale. No soy tan maligno. Todavía. Vale. Pues se va a ir el duro. Con todo el dolor de mi corazón. Se va a ir el duro. Me parece. Lo que tú veas. Es que no te viene ni una mejora. La mano cuatro se nota. Hasta que la puedes aumentar. Sí. A ver. El trajeto de superpoderes. Lo puse por eso. Ya. Pero es que estamos demasiado ahogados con la amenaza. Cuando estás pensando en superpoderes de ningún carajo. Sí. Vale. Pues yo me recupero. Me pongo un contador. Me cambio. Ahora. Con Kunlun. Juego la concentración de chi. Quita X contadores de chi. De tu mejora chi. Si es igual a cero. Quita dos de amenaza. A uno. Quita cuatro de amenaza. A dos. Quita cuatro de amenaza. Y confúndelo. Voy a quitar dos. Voy a quitar cuatro. Y lo confundo. Así que si te quieres cambiar. No está escondido. Ah. Es verdad. En firmeza. Es verdad. Que está escondido. Me había olvidado de eso. Pues entonces quito solo uno. Ah mira. Tengo. Vale. Con. Con un recurso. Juego héroes de alquiler. Acción de héroe. Elige un jugador. Inflige dos de daño al villano. Y a todos los esbirros enfrentados a ese jugador. Quita una de amenaza de cada plan. Pego dos. Pego dos. No le puedo hacer daño a Bullse. Y quito una amenaza de cada plan. Pero del principal no puedo. Porque hay crisis. No puedes. Lo que puedes haber hecho. Con un recurso. Meto imperturbable. Dime. En lugar de quitar cuatro. En lugar de quitar cuatro. De ese plan secundario. Quitar cuatro del otro. Cambiarlo. Y luego jugar la respuesta. Invertir el orden. Haber jugado primero a Puño de Hierro. Sí. Primero el team up. Sí. Con eso sí lo puedes confundir. Sí. Juega el team up. Entonces. Vale. Me he quitado un contador más. Esto se iba. Nos hace. Queda con tres. Tres de daño. Puf. Lo que me he recuperado. Pues se lo va a comer Colling Win. Colling Win. La había dejado. Le hago dos a Colling Win. Me como yo uno. Le confundía. Sí. Con Colling Win. Voy a matar a este. Y que ha derrotado. Y... Me quito un contador. Me preparo. Y quito dos de aquí. Te toca. Vale. Yo voy a cargarme a este. Te hace una de daño. Y existe tu alter. Y curarte. Yo acabo de venir de alter. Ah, vale. Pero vamos. Aprovecha el confundido. Que este se da la vuelta. Ya, por eso te decía. Si querías ir tú. Vale. Yo quito. En lo que no te mata. Que voy a diez. Te preparas. Me preparo. Le voy a atacar de dos. Mira, casi hasta pena, tío. O no, no. No voy a atacar. Voy a comerme toda la amenaza y fuera. Sí. Voy a jugar el plan secundario. Necesito las mejoras como el comer. Sí. Y... Me la voy a jugar. Luego poder comerme todos los daños que haya en el mundo. Catorce. Vale. Pues yo me quedo esto. Robo cuatro más. Vale. Avanza el plan en dos. Me ataca. Defiendo. De tres. Juego el desafío. Me da igual el aumento. No me hace daño. Me pongo un contador. Agoto los dos difícil de ignorar. Me quito dos del principal. Agoto imperturbable. Robo una carta. Vale. Contigo se quita el confundido. Carta de... Carta de encuentro. Carta de encuentro. E icono de riesgo. Con la guardia baja. Me quito un difícil de ignorar. Ni tan mal. Y todos a una. Uff. Uff. Vale. Pues si saca tres aumentos muero. Para una de vida. Levanta. Creo que te puedo ver el favor de que vuelvas al TD. Esta era. Problemas en el barrio. Cambio de utilidad del TD. No puedes cambiar. Agota los keys para retirarla. Vale. Pues te tomo. Piso yo, ¿no? Bueno, pues tengo una cosa muy clara que hacer. Que es agotar los keys. Y adiós. Para retirar la obligación. Ahí lejos. Vale. Me cambio. Voy a apagar la. Esta va a ponerme un duro. Y no es lo mejor, pero es lo que tú necesitas. Confundimos al. Es la verdad. O sea. Sí, sí. Confundimos al villano. Y me voy a quedar la. La provoca. Me voy a quedar la mejora. A ver, si tú lo que viene, ya podemos bajar. Pero. Dime. A ver. ¿No tenías un recurso doble? No. Ah, vale. A ver, podría jugar la provocación. Pero es que si jugo la provocación ahora. No, no, no. Tampoco seguro que luego pueda sacar lo que necesito. Entonces. Nada. Interviene D3 en el plan este, ¿no? Sí. Vale. Confundido y ya está. Vamos a ir al T-Dego. Vale, yo me preparo. Me preparo. Con. Un T-UCHO. Todo lo que puedas. Dos. Tres. Y cuatro. Meto a capa. Me traigo a puñal. Que creo que está en el descarte. Con capa y puñal. Quito esto. Cada uno busca una mejora. Propia. Ponte la cartita. Yo me traigo. Yo me traigo las catas. Las catas de Kunlun. Esta es una cosa que me gustó de cuando hice a puño de hierro. Y es que justo con esta otra carta que tengo en la mano. En busca de Kunlun. A ver. Los mazos de héroe no pueden contar una historia. Esos son los escenarios. Pero me gustaba que con estas tres cartas. Si que podía de alguna manera contarla. En busca de Kunlun. Busca el apoyo Kunlun. Y lo añades a tu mano. Kunlun. Y luego. Las catas de Kunlun. Solo las puedes jugar. Si el apoyo Kunlun está en juego. Que luego tiene interrupción de héroe. Cuando usas un atributo básico. Agota catas de Kunlun. Y quita un contador de chi. De tu mejora chi. Recibes más dosas de atributo básico. Para esta activación. ¿Y qué es? El tema es que. Es una historia. Pero si dejas claro. Que es que. Ha mejorado aquí. Así cuenta. Una mini historia. Haces todo lo que puedes. Claro. O sea. Es que ya. Si meto más. Rompo. O sea. Ya. Es injugable. Vale. Me voy a cambiar. Me curo tres. Y con Kunlun. Juego en busca de Kunlun. La segunda opción es. Pon dos contadores de chi. En tu mejora chi. Como he pagado con Kunlun. Es otro más. Así que son. Dos. Por en busca de Kunlun. Uno por Kunlun. Y otro por mi habilidad. Me pongo en cinco contadores. Y. Y la diadema. De Luke Cage. Tiene dos historias. De hecho. Esta carta. Por un lado. Bueno. Un. Algo muy característico. De Luke Cage. Es su diadema. Pero de los ochenta. Luego ya dejó de llevarla. ¿No? Cuando le raparon. Y todo eso. Bueno. Setenta. Ochenta. Esta carta. No era así. Esta carta. Era un recurso universal. Agota diadema de Luke Cage. Genera un recurso universal. Me aburro. Aburrida. Y. Y. Y luego me di cuenta. De que. Realmente. Los. Los. Héroes de mano cuatro. Son mano cuatro. Porque. Roban más cartas. Salvo uno. Tiene una carta para robar. Pero. Sale más caro. Que robarla. Que es. Evidentemente. Hulk. Pero los demás. Mano cuatro. Acaban robando cartas. ¿No? Pues. Drax con el maestro del duitit. Coloso con la voluntad férrea. Thor con los esbirros. Todo suele. Y. En ese PDR. No. No roba. Pero tiene recursos de sobra. ¿No? Da igual. En ese PDR. Va aparte. Pero vamos. Sí. Y. Entonces. Se me ocurrió esto. Vale. Pues que aumente la mano. En base a los duros. Y. Y la verdad es que me gustó mucho. Como quedó. La carta. Y luego. Santiago. Que fue el que me empezó. A ayudar. Con todo el tema de la maquetación. Al principio. Yo solo diseñaba. Las mecánicas. Claro. Con lo de la diadema. Lo pasó fatal. Porque tenía que meter una imagen. Que iba. A la contra. Del resto de cartas de Luke Cage. Que eran con la imagen moderna. Y esta carta. La se la curró él. Esta imagen se la curró él. Lo que es esta diadema. No es. No era una diadema. Era. En un cómic. Era un cinturón. Que Luke Cage. Aparte. A veces llevaba un cinturón. De este estilo. Tipo la diadema. Entonces sacó de ahí el cinturón. Y el reflejo. Lo metió él. O sea. Se curró. La ilustración. Él. Eso son. Muchas horas de curro. Era un crack el tío. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Lo único. Pues yo que sé. Que así. Así a partir de la mano. Empezaron a quedar peor las cartas. Vale. Yo. Vale. Los héroes de mano. De mano cuatro. Yo tardé muchísimo. En diseñar uno. Los primeros que diseñé. Fueron. Los de. What if. Y recuerdo. Que acaba haciendo un estel. Que igual lo tengo en algún sitio. En plan de. Vale. Que. Forma tiene de ampliar mano. Cada héroe. Claro. Este tiene mano cuatro. Pero. Si roba no sé qué. Si da. O sea. Tengo un estel en algún sitio. De decir. No, no. Mira. Déjate de leches. O sea. Esto de alguna forma. Hay que darle la vuelta. Sí. Porque si no. No funciona. Sí. Me hace que son los más difíciles. De diseñar de todos. Sí. No. Pero bueno. Cada. Cada personaje. Tiene su truquito. De por dónde empezar. Y en los mano cuatro. Vale. Como aumenta la mano. Como. 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 Como viento. Sí. Ya. Pero. Exacto. Bueno. Mano de caño. Mano de seis. Ojo. Que tengo. Mano cinco. Ojo. Que tengo al doctor extraño aquí. Te has robado seis cartas. Perdón. La enfermera de noche. Que además la tenemos los dos. A la enfermera de noche. Y barajo. Vale. Pues. Nada. Preparamos. Avanza el plan en dos. Te ataca. De tres. No tengo para. Es cosa mía. Es la que. Sí. Es cosa mía. Vale. Pega de tres. No. Espera. Si. Solo va a atacar una vez. Vale. Venga. Si eres cosa mía. Pega de tres. Y dos cinco. Te quita el duro. Y te lo vuelves a poner. Conmigo se quita el confundido. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Es verdad que está todavía. Ni por lo de riesgo por ahí. Y ahora tenemos dos. Bueno. Pero uno. Uno se va a ir ahora. Sí o sí. Ahí la siguiente es. Vale. Buscamos un arma. Busco un accesorio de arma. Esta misma. ¿No? La que da brutalidad. Vale. Oleada. Ataque veloz que no me hace. Y. Represalia a uno. Cuando empiece la fase del villano. El jugador inicial busca en el mazo de encuentros. Y su pila de descarte es una copia de la perfidia dando ventaja. Y la pone frente al como carta de encuentro boca abajo. Aceleración y seis de amenaza. Vale. Pues hay que quitar este primero. El de. El nuevo. Vale. Me meto industrial. Es que voy a jugar al doctor extraño me parece. Me curo. Esa te lo tiene confundida ¿no? Sí. Me pongo un contador. Si juego industria RAM no me da. Una, dos y tres. Robo una carta. Cuatro. Dependo de un recurso. De que me salga recurso doble. No me la juego. Me interesa más jugar al doctor extraño. O espera. Espera, espera, espera. Porque con esto puedo pagar industrial RAM. Entonces sería una y dos. Y juego industrial RAM. Y serían dos, tres, cuatro. Y con la que robo cinco. Vale. Con Kunlun. Y la enfermera de noche. Juego industrial RAM. Como he jugado una carta de. De puño de. O sea como he pagado con Kunlun. Me pongo un contador. Industrial RAM. Agota industrial RAM. Busca una copia de fondos de industrial RAM. En tu pila de descartes. Añádelo a tu nocio y barájalo. Robo una carta. Inciso. Doctor. Profesor X estaba muerto. Ah, sí, sí, sí. Yo me podía haber ahorrado. El pagar el duro. A lo tonto. Vale. Robo una carta. Perfecto. Con dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Meto al doctor extraño. Después de que juegues al doctor extraño desde tu mano. Aturdo a un enemigo. Confundo a un enemigo. Y dale una carta a estado duro. Un personaje amigo. Cógete el duro. Cógelo tú, casi. Yo es que juego a defender. Vale, como quieras. Vale. Con puñal intervengo de uno aquí. Me cambio. Quito un contador. Me preparo. Intervengo yo, capa y el doctor extraño. Y quito esto. Este tiene una de vida. Y estos dos han caído. Ah, espera. Yo podía... Espera, espera, espera. Espera. Yo podía quitar dos más agotando las catas de Kulun. Así que con el lector extraño lo quitaba de aquí. Sí, además está aturdido. Y esto está botado. Sí, sí. Bueno, era por si te querías caer. Bueno, tú ahora tienes mano 6. Ya me quedo en héroe todo lo que pueda. Vale, te toca. Vale. Yo empiezo a atacar de forma decente. Ahora mismo atacar de 4. Sí, atacó de 4. Con lo cual... Dejáte ese ahí. Vale, tengo que apagar esto con 2. Vale, atacó de 4 al villano, ¿no? Sí. 28. Vale, y saco este por quitarlo de en medio. 4, ¿no? Sí. Y ya tengo mano 6. Vale. Yo mano 5. Uy, me tengo que cambiar luego. Vale. Está confundido. Cámbiate ahora si quieres, ¿eh? No, vengo de alter ego ahora. Conmigo se quita el aturdido. ¿Quieres que te defienda yo? No, quiero defenderte yo a ti. Te defiendo. Juego defensores protectores. Así que defiendo de 3 y 2 y 5. Conmigo se ha quitado el aturdido. Ah, vale. Defiendo de 3 y 2, 5. Agoto las cartas, me quito un contador y defiendo de 7. Pega de 3, 4. Quédate como carta de encuentro boca abajo. Ya se va a dar la vuelta. Se va a perder el confundido. Vale, quitamos un contador de aquí. No me ha hecho daño. Me pongo un contador. Agoto imperturbable. Difícil de ignorar. Quito una de aquí. Robo una carta. Este me pega de 1. No. Bueno, este me había pegado antes de 1. Ahora, carta de encuentros. Carta de encuentros. Y carta de encuentros. Donde estoy. Se da la vuelta. Aquí está. Bueno, este pierde el confundido. Mover ficha. Como no. Ya podía haber sido al revés. Sí. Pero bueno. Teniendo en cuenta que este entró por la capacidad. Planifica de 3. 4 y 5. Lo cierra. Ahora sí defiéndeme. Esto pasa a 13. Así que se queda con 1. Vale. Espera que me agoto. Ahí. Pega de 2. Y nada más. Te quita el duro. ¿Este te da la represalia? Sí, pero no puede sufrir daño. Esto se marcha. Levanto la siguiente. Busca un accesorio arma. Se lo volvemos a poner. Levanta. Todos los servicios magia se activan. Me ataca de 1. Y ya. Te toca. Vale. Yo voy a jugar la provocación. Me ataca. Te pega de 3. Y muestra esta carta. Incitar 1. Vale. El duro se va. Sí. Pero robo 3 cartas. Con esto me voy a poner un duro. ¿Tienes el error de alquiler? Con el error de alquiler. Que lo juego. Me pongo otro duro. Y este. ¿Cómo que te pones otro duro? ¿El error de alquiler no te pone otro duro? No. Ese era el de Jessica Jones. Ese fue el que... Vale. Sí. Está confundido. Vale. Pues me cargo al tuyo. Al villano no le puedes pegar. Y quitas uno de aquí. Uno de aquí. Y uno de aquí. Vale. Y me queda el dulce navidad que me cuesta 3. No sé qué gasta esto para quitarme esto de en medio. Sí. Parece excesivo. Nada. Vamos a de cierta manera. Vamos a apagar el objetivo fijado. Y vamos a apagar el inquebrantable. Y gastamos las dos cartas que hay en medio. Ahí fue. Vale. Vale. Pues... Quito un contador. Me preparo. Intervengo de 2 y 2. Le damos la vuelta. Te podías quedar la otra. Y te pedía que la jugabas luego. Dulce navidad. Nada. Pero entonces no bajaba el objetivo fijado. El inquebrantable. Sí, claro. Ah, bueno. A ver que... Ah, mira. Solo hay una carta que descartar. Pero tiene dos iconos. Así que... Dos de daño. Este había caído derrotado. Aceleración. Pero... Espera. ¿Hago esto? ¿Ataco de 6 en lugar de bajar las cosas? Sí. ¿Y lo aturdo? Vale. Pues ahora todo fuera. Quita de 6 y va aturdido. Queda aturdido. Ah, no, 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 no. ¿Por qué? No, no podías. Porque te quitaba el duro antes. Y entonces ya valía 4 y ya no lo podía pagar. Exacto. Exacto. Vale. No, sí, sí, sí podía. Lo pagué con un recurso doble, estas dos, ¿eh? Ya, pero tenías 3 recursos. No, pero tenía... Lo que pagué... Tenía esto en la mano. Ah, es verdad. Son 4 recursos. Tenía 4 recursos. Sí, 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 sí. Vale, pues ya está. Pues si es de daño y aturdido. Vale. Por cierto, este perdió un contador por la provocación. Con un recurso... Me cambio. Me tengo que cambiar. Con 2... No puedo dejar el icono de riesgo de puñetero de mierda. Es que ya he quitado el otro plan. Ah, bueno, eso. Me he olvidado. Ah, espera, espera, espera. No, no, espera. Si no te da, si no... Puedo agotar industria RAN. Devuelvo los fondos. Barajamos. Robo una carta. Y rezamos. No. Con 2... Juego concentrando el ataque. La puedo jugar al tener el rasgo sensei. Cuando realices un ataque, agota concentrando el ataque. Incrementa en 2 la cantidad de daño que inflija ese ataque. Con 2 recursos. Juego con uno el chaleco. Y con otro difícil de ignorar. Vale. Vamos a ver. Estamos, yo creo, en el punto de inflexión. Vale. Esto ahora tengo que agruparlo todo. Ahí. Hay carta de encuentros. Voy a barajar. Y te has llevado una carta nada más. Pincha... No. Mantén apretado. Ahora. Sí. Y robo otras 2 cañas. Vale. Prepara. Este se dio la vuelta otra vez. Avanza en 3. Se quita el aturdido contigo. Planifica 2. Y se cura 1. Espera. A mí me ha tenido que atacar. Que este no me atacó. Estaba aturdido. Estaba aturdido. Ah, este sí. Este sí te atacaba. Te pones duro. Y le haces una de represalia. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Icono de riesgo. Ahora eres tú el que tienes. ¡Uh! Vale. Te ataca. ¿Te ataca? Sí. Cuando se muestre esta carta, si Bullseye tiene un accesorio arma, baraja esta carta de nuevo en el bazo de encuentros. Y Bullseye te ataca. En caso contrario, vincula esta carta a Bullseye. Casi mejor. Vale. Pega de 4. Me ataca, sí. Pero voy a jugar en esa cosa mía. Vale. 4 y 1 a 5. Te quita el duro. Se lo das. Le haces represalia. Vale. Y esto se marcha. Sí. Yo tenía que haber robado 5 cartas. Tenía un duro, ¿no? No. No, te lo puso este. Te lo puso el iniciado. Vale. Cierto. Siguiente carta de esbirro. ¡Oh! O sea, no era la idea. ¿Qué carta más descompensada? O te da igual o te machaca el turno. Vale. Busco un accesorio arma y muéstrala. Pues la de siempre. Y la que queda, que es esta. Ataque veloz. Ataque veloz. Ataque veloz de la magia. Olead. ¿Has tenido ataque veloz? El plan. No. Ah. Pues se lo lleva el duro. Y se lleva una de represalia. Y ahora la oleada. Vale. Te ataca otra vez. Vale. Pues... ¿Cuánto? Tres, cuatro, siete. Ahí se ha quedado a gusto, ¿eh? Voy a seis. Pues sí que me llevo duro, ¿no? Eh, sí. Y levanto la mía. El apoyo de la magia. Te juro que solo hay dos copias. ¿Seguro? Vale, me toca. Me recupero. Eh... Aquí me pongo un contador. Vale. Hago tu industria run. Busco los fondos. Estoy pensando, creo que... Creo que voy a dedicar mi punto de aguante para quitar uno de amenaza y cargarme al pequeñito que hay ahí tocando las narices. A ver, es uno de ellos. Sí, ya voy a quitar el otro. Eh... Robo una carta. Bien. Bien. Me cambio. Eh, por cierto, el esbirro como está el villano. No le hemos... No le hemos explicado la represalia de cuando yo atacaba... De cuando me defendía, ¿no? O sea, quizás... Eh... Te atacó una... le falta una represalia, yo creo. Ah, pero me atacaba con... Te atacó dos veces. Te atacó dos veces. Yo creo que la primera sí se la hice. No estoy seguro. Vale, venga. ¿Cómo está? Vale. Entonces vamos a morir igual. ¿Qué cojones? Con Kunlun juego la concentración de chi. Me pongo un contador. Eh... Quito dos. Y quito cuatro de amenaza. Y le confundo. Eh... Me agoto. Quito un contador. Para las catas de Kunlun. Y quito cuatro. Esto ya empieza a funcionar, ¿eh? Con fondos de industria RAM. Y fondos de industria RAM. Me pongo un contador por cada una. Los gasto. Y juego el golpe de chi. Quita X contadores de chi. He quitado dos. Si X es igual a cero, tres de daño. A uno, cinco de daño. A dos, cinco de daño. Y atúrdelo. Una, dos, tres, cuatro. Y cinco. Y aturdido. Con un recurso. Juego indómito. Te toca. Ah, espera, espera. Agotaba concentrando el ataque. Cuando el ataque, incremento en dos la cantidad de daño que inflige. ¿Tienes ir a alter y curarte del todo? Vengo de alter. Vale. Siempre vengo de alter. Vale. Yo gasto un aguante ilimitado para agotar esto y ponerme el segundo duro. Y gasto el otro aguante ilimitado para prepararme y quitar esto de aquí. Vale. Pues... Ya. Sí. Nueva mano. Bueno, yo ciclo. Bueno, seis, que es una mucho mejor que antes. Uno, dos. Me faltan tres. Vale. Mira lo que tengo aquí. Esta carta... Vale. Avanza el planeta. Esta. Golpe de puño de hierro. Sí. Hombre, claro. Vale. Se quita el aturdido conmigo. Te defiendo. Yo no he preparado. Te defiendo. Déjame que vaya el duro, si no... No, no, no. Te defiendo. No, no, te defiendo. O... Fufufufufu. Sí, te defiendo. Pega de tres y uno cuatro. Juego el desafío. Así que esta me da igual. Mira qué bien. Nos hemos quitado la oleada. No me hace daño. Así que me pongo un contador. Descarto indómito. Me preparo. Robo una carta con imperturbable. Hago todos difícil de ignorar. Y quito dos de aquí. Y quito un contador de aquí. Y se descarta. Vale. Ahora. Bueno, te pegan estos dos. Y caen con la represalia. Pero uno me hace... Uno te quita el duro. Y el otro te quita el duro. Y el otro me quita... No sé si defender el segundo duro. Como veas. Voy a defender el segundo duro. Es que no... O sea, quiero la mano cinco. Ya. A ver, está este plan también. Vale. Yo he cogido mi carta de encuentro. Aquí tienes la tuya. Levanto la primera. Pérdida de chi. No. Porque tienes dos. Porque he ciclado. Ah, vale. Levanto la segunda. El villano te ataca. Defiendo. Juego defensores protectores. Así que defiendo de cuatro y dos seis. Pega de tres. Cuatro y cinco. No hace daño. Y esto es límite de una vez por fase. Así que nada. Te toca. Lo cual el confundido se pierde. Para variar. Vale. Te toca. Vale. No hay que estar confundido. Yo tengo al profe que puedo volver a confundirle. Pero necesitaría que le quitase el plan antes. Sí, pero yo no puedo. Vale. Vale, de acuerdo. ¿Podrías quitar uno? No con cartas. O sea, yo puedo quitar. No, es que ni siquiera. Porque no me puedo preparar. Vale. Es que puedo quitar cuatro. No, tampoco. El minuto puede prepararme que no puedo. Vale. Bueno, vamos a empezar por el principio. Que me ataque. Pues me ataca de dos. Y una a tres. Bueno, con esto nada. La represalia la evita. Para la mierda. Y robo tres cartas. Vale. A ver. Si te pones duro, tú lo puedes quitar, ¿eh? Con Jessica. No estoy preparado. No estás preparado y no te puedes preparar. Buah. Porque me falta. Estaba buscando ver si me salía el aguante, pero no. Ya va. Vale. Vamos a sacar a Jessica. Pongo el repasador de tus opciones. Y si el dulce navidad, que ahora no puedo hacerle daño. Entonces. Le hago uno de daño. Y le quito dos. Ah, bueno. Le he quitado aquí. Sí. Vale. Qué horror. Vale, no pasa nada. Voy a sacar al profe. No puedes hacer ninguna habilidad. Uno, dos, tres. No puedo hacer ninguna habilidad, pero puedo quitar. No. Quiero quitar el otro. Vale. Pues un duro para cada jugador. Un duro a cada uno. Que también tiene uno de daño y está agotado. Y con esta me pongo el segundo duro. Y vuelvo a tener mano seis. Vale. Y yo estoy. Pues yo juego a Shang-Chi. Con una, dos y tres. Y me voy a cambiar. Y necesito contadores. Pero entonces no juego a Shang-Chi. Pero entonces no juego a Shang-Chi. Recupero esto. Con Industrias Run. No tengo el recurso, pero sí puedo robar. Daré débil. Daré débil. Está llamando, ¿eh? Con una, dos y tres. Meto daré débil. Y quito dos de aquí. Pero lo dejo sin activar. Me pongo un contador. Y nueva mano. Vale. Vale. Se cura. No nos olvidemos. Se cura dos. Vale. Ahora te ataca. Al profe. Pega de dos. Tres y cuatro. Conmigo planifica tres. Y quédatela como carta de aumento. Me la quedo yo. De encuentro, quiero decir. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Vale. Esa repreza el mundo experto. Vale. Oleada. Porque ya está ahí. Otra vez una sombra del pasado. Es como el tuyo es fácil. Hombre. Es que es el héroe más potente de toda la cocina del infierno. Este entraba con cinco. El serpiente de acero lo voy a calzar un retenido y olvidarme de él casi. Sí, porque luego no tiene ninguna otra capacidad. No. Me va a dar una pena. Vale. Levanto la otra. Recargando. Represalia. Y vale. Este hay que quitarlo porque si no... Uf, pues... Vale. Me toca. Me pasas la ficha. Me pongo... Pierdo un contador. Me lo pongo otra vez. ¿Perdona? Y yo lo puedo quitar dos. Dos. Ya. Ese tema es que hay que quitar estos dos. Tres en el peor de los casos, pero... Hay que quitar estos dos. Empezaba a cargarle. Mi idea era cargarme al asesino de la mano. Calzarle un retenido a este para que no dé por culo. Y el resto depende un poco de lo que... Juego ya la provocación primero. A ver qué sale. Venga. Porque parece que voy a gastar el objetivo fijado. Venga. Vale. Juego la provocación como el objetivo fijado. A ver qué mano nos queda después. Vale. Pues pega de dos. Tres, cuatro. Y no estés aceleración. Y esto también. Cuatro. Te va el duro. O sea, queda igual. La represalia nada. Pero robas tres cartas. Robo tres cartas. Y a ver qué tengo en la mano. Ah, héroes de alquiler. Oh, con héroes de alquiler quitas la crisis. Vale. Igual gasto hasta el puñetazo endurecido para el héroes de alquiler. Me van a sobrar recursos, pero es lo que hay. Venga. Gasto héroes de alquiler. Vale. Le pegas al tuyo. Este no le hemos puesto la vida. Sí, es el mío que más da. Si le vas a retener. Vale. Pues venga. Esto no es ataque. Así que no hay represalia. Y quitamos una, una, una. Le damos la vuelta. Un, dos, tres, tres, cuatro, cinco y seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hago tu industria run. Aquí supongo que no tengo recursos, pero sí que puedo robar. Uh, qué buena la que tengo aquí. Me ha salido la carta mejor de todas. Vale. Ah, qué pena. Ah, bueno, sí. Me cambio. Tengo pocos contadores. Pues, no, me recupero antes. Me preparo. Y ahora. Con dos y Kunlun juego la patada múltiple. Me pongo un contador por pagar con Kunlun. Inflige tres de daño un enemigo. Si con este ataque has derrotado a ese enemigo, coloca un contador de chi sobre tu mejora chi. Puedes quitar un contador chi de tu mejora chi para repetir este ataque. No lo voy a hacer. Me cargo a este. Pero me pongo un contador. Un contador. Vale. Con un recurso juego concentración de chi. Como pago con industria run, me pongo un contador. Quito dos. Y quito cuatro de amenaza. Quitamos esto. Y le confundo. Este se dio la vuelta. Y nos queda que va a salir. El confundido se va a perder, ¿eh? ¿Eh? El confundido se va a perder, ¿no? Depende. Por el... Por el recargando. No, 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 no. Esta es otra perfidia. No, esa no trae... Vale. Yo intervengo de una, hago todas las catas, quito un contador, intervengo de cuatro. Y con dare débil intervengo y lo quito. Además. Por si quedaban dudas. Dare débil cae. No, no puede caer dare débil. Está con dos de vida. Vale. Con el golpe de chi voy a meter difícil de ignorar. Y lo que sí, que esto lo va a cerrar. Así que a mí me va a atacar dos veces. Igual pongo a dare débil. Porque no me va a poder preparar. Te toca. Voy a quitar dos con Jessica Jones, ¿eh? Vale. Pero aún así lo cierra. ¿Lo cierra igual? No, no. Sí, lo cierra justo. Sí, porque tiene aceleración. Tiene ficha. Con 12. Entonces no lo quito. Así va a saltar igual. Sí. A ver, puedo si no bajar a... Bueno, no, este es más tres de ataque hasta el final de la fase. Bueno, vamos a jugar el detenido de man. Ala. Con lo cual ese ya nos da... Recibe menos dos de ataque. Juego a power man. Es una pena gastar el recurso doble a ponerse un duro, pero es lo que hay. Cámbiate, tío. Eso es de cobardes. Hombre, yo lo digo para aprovechar el confundido. Porque si no, lo pierdes. Yo que sé, si se da la vuelta. Vale. A este si le infligo uno de daño, me cambio ahora, ¿vale? Pero déjame hacer daño primero. Entonces, ataco de dos. Tres. Seis, ¿no? Le das más tres al tuyo, pegarías de dos más uno, tres, seis, sí. Vale, pues darle seis de daño. Vale. Te has agotado. Me doy la vuelta. Y mi turno está. Y ya. Vale. Robo cuatro. Vale. Avanza en tres, lo cierra, pasa a dos. Defiendo. Pega de. ¿Quieres que te defienda con Jessica Jones? No, meto a Daredevil, que Jessica ataca de dos y Daredevil interviene, ataca de uno. Vale. De todos modos, yo defiendo, juego defensores protectores, defiendo de seis. Pega de tres. Se cura uno. No me hace daño, me pongo un contador. Quito tres con difícil de ignorar, solo dos. Robo una carta. Vale. Ahora. Ahora. No, ahora me ataca. Pongo a la. O sí, pon a Jessica, que Daredevil tiene dos vidas. Pues ponemos peyóxico. Pega de tres y nada más. Está muerta. Contigo se quita el confundido. Robaste seis cartas, ¿verdad? Bueno, este pega de dos, pero no. No pega. O sea, de dos no, de dos menos dos. Incitar uno, si estamos en experto. Adelanta la tuya. Y durece y guardia. Vale, pues este se lo va a llevar a América Chávez por medio. Bueno, aunque pierdo la mano. No sé si vale la pena tanto. No tengo nada que me dé penetrante, ¿no? No, tú no tienes penetrante. Estoy pensando, ¿eh? Este tiene cuatro de vida. Igual lo dejo. El puñetazo endurecido haría dos más. Pero yo no voy a cambiar. Voy a apagar la dura lección, que tengo claro que no la voy a usar para sacar el segundo duro. Voy a atacar al villano. Yo sé si le puede hacer daño, ¿no? Sí. No, tienes guardia. Vale. ¿Tienes guardia? Sí. A ver, el puñetazo este daba brutalidad, si no recuerdo mal. Puedo quitarle el duro, ¿eh? Si quieres. ¿Pero cómo? Con héroes de alquiler. Si le quitas el duro, otra vez. Pues con América, que finalmente no la voy a jugar. Juego héroes de alquiler. Le hago dos a estos y al villano. Eran dos. Sí. Dos de dar al villano y a todos los seis birros. Te elijo a ti y quito una amenaza de cada plan. Vale. Entonces yo ahora ataco a este. Y le pegas de ocho con brutalidad. Le pego de cuatro. Espera. Le pego de cuatro. Y ocho. No. Y más. Y Power Man. Le haces un daño a Power Man. Y entonces son dos. ¿Cuál es el ataco de? No, once. Once con brutalidad. Once menos cuatro. Siete. Pues se queda a dos de vida. Pero este aquí. Esto empieza a tener mejor sentido. Vale. Y me queda. Me puedo preparar. Sí. Con lo que no te mata. Sí. Te curas dos. Te preparas. Me curo dos. Me preparo. Ataco todavía de cinco. Bueno. Me ataco de siete. Da igual. Tiene dos de vida. Me cargo a esto. No hay forma de que le hagas dos. Qué rabia, coño. Espera. No. Nada. Pídeme que lo mate. Si lo puedes matar. Con Kunlun. Te lo pido. Y concentración de Chi. Juego el golpe de Chi. No entra con dureza, ¿no? Me pongo. No entra con dureza el siguiente, ¿no? Creo que no. No, no. Me pongo un contador por pagar con Kunlun. No gasto contadores con el golpe de Chi. Le hago tres de daño. Lo que sí. Y espérate que estamos aquí. Esto. Descarta las tres primeras cartas del mazo de encuentros. Cada jugador sufre tanto daño indirecto como el número de iconos de aumento que hay en la carta descartada de este modo con mayor número de iconos de aumento. Lo que sí vas a perder un duro. Seguramente. Tres. Pues... Nada, me las como. Vale. Y entonces ahora ataco de dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así que le queda... Espera, este eran 36, pues 30. 30. Porque aquí he hecho tres. Y tres, seis. 30. Vale. Pues nada, yo ya he hecho el turno. Lo siento. Me preparo. Me preparo. Ataco de uno. Más concentrando el ataque dos. Y... Tienes que evitar el esbirro para evitarte problemas. Llevar justito de vida. ¿Eh? Si quieres cargarte al esbirro. No. No sé. Tena de uno. Pues si quieres ir al villano, ya hay lo que quieras. No, al villano. Vamos a por él. Al villano hay que ir a por él. Nueva mano. Por favor, cinco. Avanza el plan en tres. Te ataca. Pega de cuatro. Al duro. Muestra esta carta. Represalia uno. Cuando se muestre, devuelve todas las armas. Esta. Esta. Y el fusil no está, ¿no? Sí, sí está. Pues todas las armas. Otro cambio que hice en los testeos finales de Bullseye. Había dos copias de... Del avión y de las de picas. Eso es durísimo. Ya. Sobre todo con lo que se reciclan. También es cierto... No, este plan sí que estaba, yo creo. Era el otro el que lo cambié. Vale. Entonces, ¿con qué estábamos? ¿Con qué te he atacado? Sí. He perdido el duro y... Defiendo. En ese momento. Defiendo de cuatro. Pega de cuatro. Juego el desafío. Así que esto me da igual. No me hace daño. Así que pongo un contador. Quito tres del principal. Y robo la carta. ¿Cómo vuelve a jugar en protección cuando tiene ese tipo de protección? Es divertidísimo. Sí. A mí me gusta mucho. Hay gente que se aburre. Yo no... Con Groot. Fue con el primero que lo empecé a hacer. Y cuando de pronto llegaba mi turno y decía, juego Indomito. Le toca al siguiente. Y decían... Ya ha acabado. Es que no he jugado tal. Digo, es que todavía no ha llegado mi momento. Y luego llegó en el turno el villano. Pa, pa, pa. Le he ganado. Vale, este me pega de uno. Todavía es de los primeros que no eran divertidísimos. Pero lo que han ido sacando con Kito y Spider-Way últimamente es en plan de... Sí. Es que hago más en el turno del villano que hacéis otros jugadores en el turno normal. Uh, penetrante. Es lo que hay. Vale. Oleada. Y ataque veloz. Pues me hace una de daño. Vale. Me toca. A ver. ¿Tú cuánto le pegas? ¿Al villano? Sí, claro. Pues a ver. No creo que llegue a 15. Oh. Yo... A ver. Aquí tengo un más 3. Con lo cual pegaría de 5 y 5. 5 y 5. Me puedo poner un contador que son 6. 12. O sea, porque puedo jugar la provocación y jugármela a ver qué me sale. Pero estoy arriesgado, ¿eh? Yo le pego de 7. Es que pega de 5 con penetrante y una amplificación. Nada. Es que meter la provocación ahora mismo... Se lo puedo mandar el ataque a... Espera, espera. Espera. A Power Man. Espera un segundo. Con un recurso de Kunlun y capa, juego el golpe de Chi. Me pongo un contador, quito 2. Le hago 5. Hago 2 concentrando el ataque. Le hago 7. Y lo aturdo. Juego a la provocación. Me puede matar. ¿No está aturdido? ¿Está aturdido? Claro. Vale, vale, vale. Se quita el aturdido y robas 3 cartas. Qué horror. Ah, bueno, bueno. Espérate. Tienes ahí ahora... Bueno. Por 3 le haces 6 de daño. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Yo ya le he hecho el daño, ¿eh? Vale. Pero espera. Yo puedo prepararme dos veces. Puedo prepararme dos veces con la provocación y hacer el daño y hacerle 3. 1, 2, 3. Yo le puedo pegar de 2 más. Ah, espera. Me hace una de represalia. Vale. Yo ataco de 5. Así gasto este ataco de 5. Si le pongo el recurso físico, ataco de 6. Sería... Puedo atacar de 6 dos veces. Pues son 12 y yo le hago 2. No llegamos. Vale. Pues yo voy a oír como una ratita. Este tiene penetrante ahora. Con dare débil, quito 2. Me preparo. Quito 2. Si robo un recurso doble, me cambio. Me pongo un contador. Hago otra industria RAM. Si robo un recurso doble... A ver... A ver... Tengo todos en el mazo. Los recursos dobles. Para sacar la capa, dices. Sí. No ha habido suerte. Pero meto a calling win. Me da un contador. Y le puedo pegar de 2. Esto se fue, por cierto. Vale, pegaré de 2. O me cargo uno de estos. Es que nos va a tocar aguantar a otro turno, casi seguro. Tú hazle todo el daño que puedas. Me voy a cargar uno de estos. Y te toca. ¿De cuánto planifica? De 2. Sí. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 más los aumentos. Y yo tengo aquí a Daredevil y a calling win para defender. Y no tiene brutalidad. Tiene penetrante. Ya que nos podemos suicidar para defenderme a mí. Venga, vale. Vamos a dejar los derechos. Tú estás muerto. Entonces. Tengo un más 3. Tengo un más 3. Vamos a sacar el duro, aunque no valga para el penetrante. Pero te da más uno de ataque. Me da más uno de ataque. Entonces ataco de 6. 6. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Y ya no tiene represalia de más. Vale. Puedo aturdirlo. Porque esto ahora mismo vale 3. Sí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aturdido. Y lo aturdo. Porque la otra opción es prepararme. No, está bien. No, no, no. No, no, no. No la aturdas. No la aturdo. He pagado 3 cartas. Porque lo que vamos a hacer es. Me quedo con esta. Pero juego en lo que no me mata. Y le vuelvo a meter 6. El daño ya lo tenía hecho. El daño ya lo tenía hecho. Y me quedo esta para el turno siguiente. Vale. Pues. Después de defender tú. Nueva mano. Mano de 6. Ya la has cogido, ¿no? Vale. Tengo que la carta de encuentro. Estoy intentando agrupar esto. Es esta, ¿no? Sí. Vale. Ya está. Agrupo. Gracias. Y barajado. Vale. Perfecto. Vale. Pues. Nueva mano. Prepárate. Avanza en 3. Pega de 5. No. Interviene. Planifica de 2. ¡Oh! ¡No! Este es un clásico, ¿eh? Planifica de 2. 3 más. Ahora te ataca. Pongo a Daredevil. Pega de 5. Y pone este esbirro enfrentado aquí. Quitamos un contador. Daredevil cae. Carta de... ¿Tú muertes la amenaza de tus esbirros? Sí. Por eso está el 8. Vale. Vale. ¿Dónde estoy? Primero vas tú. Sí. Vale. Aquí está. Este le damos la vuelta. Y as de picas. Me ataca. Pongo a Colin Wynn. Esto se baraja aquí. ¿Taca estando en al... ¿Te ataca? Sí. ¿Porque esté sin alters? Sí, sí. No hace prisioneros este tío. Te ataca. O sea, no hay... Pega de 3 y 1 a 4. Y nada más. Queda derrotada. Y esto se marcha. Levanta. Vale. Vale. No hay... Vale. Al menos no hay. Se le pone... alter ego. No te puedo quitar el plano. Vale. Y si nos tomamos un segundo de descanso y limpiamos la mesa. Sí, sí. Es lo que hay. Aunque no sea lo que quisiéramos hacer. No, es que es lo que hay. Una cosa es lo que queremos y otra es lo que podemos. Vale. Pues yo me agoto. Perdón. Me agoto. Pegas de 3. Te hace uno de daño, ¿eh? ¿Este? Sí. Vale. Como el duro me viene maravillosamente. Nada. Cárgate a los otros. Ese déjalo en mesa si quieres. Cárgate a este. Vale. Juego el aguante ilimitado. Con el apartamento de Harleen. Pero jugar... No. Deberías quitarte el accesorio, ¿eh? No, porque he jugado el... Voy a ignorar el accesorio. No voy a jugar más cartas específicas de héroe y fuera. Vale. Vale. Pues entonces ya está. Te explico. Es que al final... Sí, sí, sí. Claro que nos queda. Vale. Pues te cargas al otro. A ver, espera. ¿Puedo entonces pasarlo con el Eddy? Sí. Vale. Lo bajo con el Eddy. Y juegas el apartamento. Con el dulce navidad. No, hombre. Con una dura lección, ¿no? No. Con el dulce navidad, porque esta me vale, va a ponerme otro duro. Pero no la puedes pagar. ¿Y con esta? Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Sí, sí. Y sacó el segundo duro. Vale, perfecto. Estaba pensando en la propia carta, ¿no? En el recurso. Porque este gana brutalidad y penetrante. No, eso se lo quito yo ahora. Se lo quitas tú, porque si no se lo quito yo. Esto me va a atacar a mí, ¿no? Sí. Me voy a ir a alter. Me voy a ir a alter. No, tienes que irte tú. Yo estoy en alter. Pues hay que curarte sí o sí. Porque el momento que le demos la vuelta... Sí, sí, pero yo le voy a quitar el accesorio. A ver, pues nada. Me quedo aquí. No pasa nada. Más tengo 6, más los 6, da igual. Me curo de 3. Me pongo un contador con Kunlun. Juego en busca de Kunlun. Me pongo 3 contadores. Hago otro industria RAM. No tengo fondos, pero puedo robar. Vale, perfecto. Me cambio con un universal. Dos universales y uno de energía. Quito esto. Me pongo otro contador. Me preparo. Intervengo de 2. Quito un contador. Intervengo de 4. Con un recurso. Juego indómito. Vale. Nueva mano. Ciclo. Uf. Vale. Mano horrible. La mía está más o menos bien. Vale. Pues yo lo que sí podría defender a los dos. El 3 para. Tengo 1 y tengo un... Ah, bueno. No, se va. Esa mía que no puedo gastar. A ver, se cura 2. Hay, ha ciclado, ha ciclado el mazo de encuentros. Vale. Avanza en 4, en 5. Así que se queda en 1. Salta. Me ataca. Defiendo. Juego el desafío. Me da igual el aumento. No me hace daño. Me pongo un contador. Auto imperturbable. Robo una carta. No puedo quitar del principal. Ahora me ataca otra vez. Bueno, descarto indómito. Me preparo. Vuelvo a defender. Juego otro desafío. Me da igual el aumento. No quiero esto en mi mano. Otra vez. Activo. Vale. No me hace daño. Ya no me puedo hacer más cosas. Me pega este de 0, este de 1. Te pega. Al duro. De 3. Al duro no. Vamos a jugar dejando las cosas claras. No. Es cosa mía. Sí. Es cosa mía. Vale. Vale. Entra este. Con dureza y guardia. Vale. Ahora este te pega de 2. Te quita el duro. Le haces represalia. Le quitas el duro. Te quita el duro el ataque del guardia. Vale. Maravilloso. Pero bueno. Y hay que cargárselo para ir a por el otro. Bien. Carta de encuentros. Carta de encuentros. El as de picas. Que le da brutalidad. Y me ataca. Que se te defiende a yo. Sí. Si no. Caigo. Vale. Pega de 3, 4. Y pone este esbirro enfrentado a ti. Vale. Quitamos un contador. Te quita el duro. La represalia no se la puedes hacer. Y levantas. ¡Oh! Gasto 2. Qué horror. Vale. No pasa ni media. Me toca. Con 2, 3. Me pongo un contador. No, cambiamos. Y 4. Meto a capa. Creo que me tocaba a mí primero, ¿eh? No. Me acabas de pasar la ficha. Vale. O espera. Es que igual no habíamos pasado la ficha y me tocaba a mí primero igualmente, me parece. Creo que aquí hicimos algo un poquito mal. Antes has jugado tú primero porque yo estaba de alter ego y no te podía quitar el plan. Hemos jugado el villano al revés, me parece. Bueno, da igual, vas tú. Venga. Bueno, capa y puñal. Este tiene 4 de vida. Ahora. Con capa, quito esto. 1, 2 y 3. 1, 1, 2 de daño. Indirecto. Con puñal, pego de 2. Yo me preparo y pego de 1 a otro concentrando el achac y me cargo a este. ¿Suficiente? Creo que sí. Debería. No puedo gastar la provocación y que me meta una hostia y me deje tiritando, ¿eh? Tú verás. Pega de... Este se da la vuelta. Pega de 5 de base. Vale, vamos a no ser tan suicidas. Puedo jugar el aguante ilimitado. Vale, el aguante ilimitado. No me da para matarlo, tío. Qué puta mierda. A ver, si juegas la provocación, le haces una de daño por la represalia, ¿eh? Ya, pues tengo que sobrevivir. Ya. Vamos a jugar, venga. Vamos a jugar el invertir las tornas. El invertir las tornas... Le haces 2 y te curas 2. Sí. Porque espera, espera, espera. Puedo jugar la provocación poniéndome un duro antes, ¿no? Sí. Claro. Porque esta es la que da... Esta es la brutalidad. Vale, vale. Entonces, pero vamos a hacerlo bien. Vale. Vamos a ponernos el duro. Tiene 10 de vida. Yo sigo teniendo. Vale, nos ponemos el duro. Venga. Y ahora la provocación. La provocación. Pega. De 4, 5 y pones este esbirro. Te quita el duro, lo haces una de represalia. Robas 3 cartas. ¡Uh! Ah, no. Esta no te sirve de nada ya. No, pero espera, me puedo preparar. Sí, puedes hacerle... 4 de daño. Estamos muertos. No, más, ¿no? Tengo esta. Ah, la carta de estado duro, que no tengo cartas de estado duro. Claro. También vamos a gastar e invertir las tornas. 2 de daño. Eh, por cierto, esto ya se fue. Me voy a 10. Y voy a gastar el aguante ilimitado. Para hacerle los 2 de daño. Podré quitar esto. Sí, debería subir a los siguientes ataques para poder derrotarle. Venga. Vale. Eh, robo... ¡Qué mierda de mano! 5. ¡Oh! Si sobrevivo, tengo el golpe de puño de hierro. Pero no tengo eventos de defensa. Así que... Con 3 aumentos... ¡Aliados! Ya. ¡Aliados! Ya, 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 es lo que hay. Avanza en 4. Pongo a capa. No, pongo a puñal. Pega de 4. Y pongo a este esbirro. Me pegan estos 2. No, me defiendo de 1. Agoto los 3 difícil de ignorar e imperturbable. No me puedo poner contador porque es ataque del villano. Te pega. De 4... Pecho. 4 y pones este esbirro. ¡Qué pesados! 4 y te... A ver, 4 y ahora te pega este, te pones duro. Te pega este, te quita el duro. Te pega este, te pones duro. Espera. Estabas en 10. 4, me pongo duro. 4. Te pega 1. Me pongo duro. Ah, sí, te pones duro. Sí, 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 sí. Con este lo pierdo. Con este lo pierdas. Este me ataca. Y no te lo pongas. Te me haces uno de daño. Y no te lo pongas, que no es obligatorio. Sí, pero no te lo pongas, que no es obligatorio. Ah, vale, vale, vale. Y te lo pones con el último y te pones duro. Vale, vale. No me había fijado que no era obligatorio. Daba, por supuesto, que acostumbre. Plan maestro. No está el plan pesado, ¿no? Yo creo que no, que está en el descarte. Creo que ya hemos ciclado. Vale, levanta. Incitar 1. Vale, te toca. Venga, no tiene guardia 5. ¿Se las haces? Sí. Porque son 3. Y 2, 5. 3 míos y 2, 5. Y ya está. Pues ya está. Te pones duro. Ah, bueno. No necesitas ni ponerte duro. No me hace falta. ¡Madre mía! ¡Qué 3 turnos finales, eh! ¡Qué 3 turnos finales! No, yo tenía el golpe de puño de hierro aquí, eh, también. Que además se lo hubiera metido a serpiente de acero para quedarme a gusto. Bueno, no tengo contadores tampoco. ¿Qué te parece, Luke Cage, lo que has visto de puño de hierro, Bullshay, viviéndolo ahí? A ver, Luke Cage lo había probado antes, lo reconozco. Pero, eh, me gusta, o sea, lo que sí me gusta, sí que me parece que luce más en multi que en solo. Por el tema de la intervención, ¿no? Sí. Sí, por el tema de poder coger y decir, incluso a 3 o 4 manos, que yo no tenga que preocuparme. O sea, que solo tenga que preocuparme de pegar. Y hay cartas que aquí no me atreví a meter, pero, por ejemplo, el golpe de tanteo es una carta que creo que a él le vendría ni pintada. Sí. Porque atacas de 3 o 4, pero claro, ya necesitas a alguien que intervenga y a alguien que defienda. Y aquí reconozco que no me atreví a meterlo, pero sí que me parece... Esa carta me parece que aquí hace maravillas, por ejemplo, en lugar de la dura lección. Bueno, solo con... A ver, una dura lección está también por el tema del recurso físico, ¿no? Entonces, hablo de que está en el pre-con, que le hice. Le pone el duro, tiene el recurso físico, que comba con a prueba de balas. A prueba de balas también sufrió cambios. De hecho, creo que fue hablando precisamente con Caurel. Al principio la preparación no era meterte esta carta en la mano, sino ponerte una carta de estado duro. Y esta carta costaba solo uno. Pero, como te quedara abajo del mazo, estabas totalmente vendido. Pero necesitas sí o sí. Es que todo pivota por esa carta. Claro, porque... O sea, ya no es solo... A ver, que dices, vale, tengo los duros estos, pero no tengo la diadema y no tengo el puño americano. Bueno, pero ya los eventos también hacen cositas con los duros, ¿no? Entonces, y luego además me hizo gracia lo del vigor mejorado, que salía Luke Cage en la ilustración y digo, ¡ah, ya está! Sí, pero el vigor mejorado sigue siendo una mierda de cartas, ¿no? A mí sí me gustan, ¿eh? A mí sí me gustan. Yo a Tom, por ejemplo, le meto los reflejos y me quedo tan contento. Y porque salió la inventiva, que si no la conciencia mejorada con Iron Man, no faltaba tampoco. Creo que las tengo todavía enfundadas, pero creo que hasta ahí es el nivel al que les tengo cariño. Yo la que no sé si tengo enfundada es la provocación, ¿eh? Ah, bueno, está. Pero aquí luce, ¿eh? Robas una carta, tío. Robas una carta... Te cicla mazo. Ya, pero... ¿Tú has jugado Magic? No. No, es que eso de cicla mazo y profundizas mazo es muy de la gente de Magic. Yo no he jugado Magic, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces. Yo jugué al Trivial, de Trivial pasé al Catán y del Catán al Marvel Champions. Yo he jugado alguna cosa más, pero Magic, a ver, Magic lo jugué en el ordenador hace 20 años. O sea, no me considero que haya jugado Magic, tal cual. Pero sí que me ha molado mucho el tema de construir mazo, de que te obligue tanto a llevar recursos físicos. Claro. Porque al final sin recursos físicos están muertos. Además, los dos mazos que hice eran en plan de que hay... Hay cartas físicas. O sea, ¿dónde están? Es que en protección hay mucha energía. Sí, pero en justicia me pasó lo mismo. O sea, estuve por repescar, el mazo de justicia que medio preparé, estaba por repescar la de intervienes de más dos. Y si te haces daño, te curas dos de daño. Sí, la entrada es espectacular. No recuerdo cómo se llama, porque es de lo poquísimo físico que hay. Sí, están los policías de barrio, son físicos, pero esos van a mesa. Sí, pero es que saca... A ver, también los pensé, pero es que mi mano es cuatro. O sea, gastarme un poli de barrio es todo mi mano, contando con que no puedo hacer nada más. O sea, ahí sí que calculé que no me daba. De lo que digo, me gustó. Y me gustó que necesites una cosa que yo hubiera hecho, seguramente mal, que es calcarle todos los recursos físicos y decir, mira, ya tienes ventaja, ya ahora pon lo que quieras. Yo una de las cosas que hago cuando empiezo a planificar las 15 cartas es intentar equilibrar los recursos. Yo... depende. A mí hay diseños de solo vas a ir a esto que me encantan. No, a ver, en el caso de Luke Cage podría haber tenido sentido. ¿Vale? Pero generalmente es que... Sí, yo creo que desde el principio sí que era con recurso físico la prueba de balas. Tiene sentido que sea físico. Podría ser mental, por eso de que es una experimentación, tal, pero en realidad Luke Cage no pone... No, no, es un recurso físico. Claro, no pone mente ahí, energía, no sé, físico. Es un recurso físico, o sea... Expone el pecho, o sea... Lo está poniendo. De puño de hierro lo había mirado, pero no... O sea, mirando el diseño del mazo leyendo no pensé que me fuera a montar mesa tan rápido. O sea, me ha molado mucho. El verlo jugar, o sea, no contaba con que fueras tan... Tan divertido. Es mi favorito de los seis, ¿eh? Me quedé con ganas de probarlo. Porque el otro que había impreso era el Punisher. Y puño de hierro me quedé con ganas de probarlo. Y... Dime. No, no, el castigador no es mi personaje en general favorito. No es mi personaje del juego de los seis que hice favorito. Pero es... De el que... Cuya mecánica me siento más orgulloso haber diseñado. Es el más único, me dio la sensación a mí. Yo en cuanto... O sea, yo sabía que tenía que ir a armas. Y dije, vale, ¿quién más va a armas? Mapache. Vale. ¿Cómo hacer mapache sin ser mapache? Igual que cómo hacer Luke Cage sin ser coloso, ¿no? Y le estuve dando vueltas y de pronto, además esto es lo típico, ¿no? Que tú piensas, dejas de pensar y es cuando te viene la idea. Y se me ocurrió lo del almacén. El almacén al principio igual, no era una carta permanente. Era una carta del mazo. Pero claro, si no te salía o te la quitaba... Porque sí que te... Sí que hice que empezaras con ella en la mano. Pero... Hay mecánicas que tienes que tenerla en mesa o se diluyen. O sea... Sí. Sí. Porque el chi sí que sabía que iba a estar en mesa. Sí que iba a ser permanente de inicio. Pero... Pero el almacén no. El almacén clandestino este y... Y ya te digo... Y luego también lo de la... Lo de... Digo, vale, ¿y cómo quita amenaza? Pues se me ocurrió esto, ¿no? Le digo, ah, pues mira, pones el arma y el coste es lo que quita esa amenaza y tal. Y era intervención ese evento. Pero le quité la intervención porque digo, como estés confundido, pagas el arma, no lo pones en juego y no quitas amenaza y... Y es carísimo, ¿no? Y no te salen los números. No vale. Y fue Doco el que... Porque ese sí que cuando estuvimos con todo el rollo del... Del sello Triskelion, que luego ya se ha quedado un poquito ahí más apagado. El castigador fue de los que entró ahí... Fue el primero que entró ahí. Y sí que salió ahí el tema de la granada. La granada al principio costaba dos. Y era interrupción obligada. Y lo cambiamos a coste uno y gastabas un recurso después. Tenía ventajas e inconvenientes, ¿no? Por un lado elegías cuándo activarla. Por otro lado, con el generador de soldado que hice lo podías pagar porque la preparabas y luego la volvías a agotar para pagar el otro recurso. Y luego también había un combito, ¿no? Que era, se va al almacén, juegas el evento este, que hay cuatro copias. Porque eso sí que vi que tenían que ir cuatro copias de ese evento. Y quitabas dos de amenaza. Entonces ya se quedó a uno y ya quitas solo una. De planificando asalto. Sí, planificar el asalto o algo así. Es el único evento que trae y es un evento que no es de ataque. Que es de quitar amenaza y poner las armas, que es con lo que pega. Y es, ya te digo, es el diseño del que más orgulloso me siento. Pero no es mi favorito, no es mi estilo, o sea, es muy agresivo. No es mi favorito, me gusta más la defensa. Y puño de hierro, el diseño fue, ¿qué hace el aliado? Pues tiene dos contadores y aturde. Vale, pues a partir de ahí, vale, pues contadores. ¿Y qué hace aturde? Vale, pues metí el evento. Vale, pues el de intervención confunde. Vale, ¿tiene sentido? Sí, a partir de ahí. Y quiero que haga algo la mejora, vale, pues que prepare. Fue muy así, ¿no? Y luego ya al golpe del puño de hierro digo, y a ver qué hago aquí. Le puse el coste y dije, vale, ¿y por este coste qué hace? Y luego ya también el rollito de Industria RAM, que tiene ahí también sus dos cartas de Industria RAM. Esa es la que te cuesta el doble en Alter. Claro, en Alter Ego pues es doble y temáticamente no tiene sentido que te dé un contador chi en héroe esta carta, pero mecánicamente venía bien. Entonces por eso lo metí. Me gustó cómo quedó de equilibrado los contadores. Teniendo en cuenta lo que han hecho los oficiales, no lo tienes que justificarte. A ver, Miguel Ángel de los Dominios de Cannes, estuvimos jugando una partida por ahí y saqué a Puño de Hierro, y él no lo llevó, él no me acuerdo a quién llevaba, pero vio a Puño de Hierro y dijo, es que Fantasy Flight, o sea, es que por el juego en busca de Kunlun, Kunlun, las cartas, tal, y dice, joder, es que esto no lo hacen ellos. Y es una tontería, son tres cartas, que yo qué sé, pero... No sé, a mí me gusta mucho el juego este, y el hecho de que no puedas jugar esta carta, si no tienes esta, porque me parecía súper temático. Yo eso lo había hecho parecido en el primer héroe que hice. Si la podías jugar, lo que pasa es que no hacía absolutamente nada. Ya. Con Ángel había dos cartas, y recuerdo que alguien, no me acuerdo quién me comentó, dice, esta carta es una puta mierda, y yo es un plan de, no, esa carta es que no has leído la carta. Ya. Primero juegas una, luego juegas la otra, y si juegas la primera y la segunda, no has leído la carta. A mí, ¿qué me estás contando? Lo que pasa es que ese diseño, reconozco que era una puñetera mierda, o era muy novato, y ahora lo haría diferente, y me da una pereza volver a ir hacia atrás. Sí. Porque, porque no era una pereza, pero sí que eso, recuerdo que me lo dijeron, es que no hace nada sin lo otro, y yo, ya, es que esa es la idea del diseño. Yo el primero que hice fue Jessica Jones. Que, con el juego de, de que vuela, pero, pero, vuela mal. Me hizo gracia, porque luego he visto que en otros fan-made han tirado mucho de su parte de investigación, de planes, de tal, y yo, sin embargo, le metí uno de intervención. Y el juego de, de la voladora. Es que la parte que juega, que juega mal, me recuerda un poquito a Spider-Woman. No he llegado a jugar, eh, o sea, pero simplemente dentro de, vuela, pero, pero no. Y al final... No, ah, pues lo dices, te refieres al héroe, el evento este aéreo. Eh, no, es que, es que es distinto. Es, eh, o sea, no, porque en realidad el rasgo aéreo a Spider-Woman no le sirve de nada. O sea, esa carta es buena porque la prepara, punto, ya está. Eh, pero a Jessica Jones sus cartas de mesa sí que tienen un efecto adicional si tienen aéreo. Y luego se descarta si juegas un evento. Antes había, el evento de intervención también era aéreo, pero lo quitamos por temas también de temática. Pero... A mí sí me gusta. Y Bullseye, que cuarto escenario de campaña sería, eh. Nivel Nebula, nivel Zola, nivel... Eh, a ver, Nebula no. Está un poquito por debajo de Nebula. No, no, me refiero, me refiero a, o sea, comparado con esta playa de... A ver, un poquito de cuartos escenarios, Zola, Nebula, no sé si esto no tiene nada que ver, afortunadamente para ti. Igual te diría que lo que más me recuerde es a Siniestro por lo pesado que es. Es que no he jugado... He jugado muy poco, quitando al Jaggernaut. Sí, 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 no. Pero yo te lo digo por lo... Por la parte de... Venga, ya estás muerto... Pero todavía no. Ya estás muerto, pero todavía no. Venga, que ya estás muerto. Pero todavía no, que ya... O sea, me pasó esta mañana la que no probaba y nos pasó ahora también, de decir. Ya te he matado. Ya estás a punto de morirte y todavía te arrastras y te arrastras y te arrastras un poquito más. Es un poquito la parte también de Siniestro de, vale, te puedo matar, pero es que como me confundas, saltas el plan y te muero. Esa parte sí que se me hace un poco no tediosa. Es decir... Y sabes que me recuerda un poquito también. Adejud. Adejud. Sí. Por la... Por cómo interactúa el juego sucio... Igual también es porque al final son dos tíos que están un poquito en la sombra, que te disparan y demás. Pero la forma en la cual interactúa el juego sucio y las oleadas con estas tres cartas que todavía tienes aquí, con el donde estoy, de que te salen y te salen y te salen y te estoy... Venga, ya me he librado. No. Vas a estar aquí conmigo. No, hombre, pero... Pero Adejud siempre le puedes pegar. O sea, no... A ver, este... La idea era... A ver, la idea... La idea, te la digo yo sin que me lo digas tú, la idea es un espiral retocado. ¿Verdad? Bueno, espiral Norman Osborn, llámalo X, intentándolo mejorar y... Y luego... Además lo comenté en Triskelion cuando salió el Jaggernaut. Lo del plan principal. Digo, vale, pues... ¿Ahora qué? Entonces ahí... Ahí me quedé un poquito chafado, pero bueno. Es distinto al final también. Tiene... Este es más fácil que te ataque. No... No... O sea, solo pega uno. Eso sí, al inicial, búscate la vida. En solo no se nota, pero en multijugador, pues eso tiene su juego. Y luego, bueno, me pasaste esta tarde lo de Spider-Man Noir, aliado que no me gusta nada, me parece de los peores del juego. Pero ¿qué decías? Con Spider... Aquí te hace counter. Bueno, se puede llegar a quedar estas tres perfidias, pero todavía quedaste dando vueltas. O sea... Sí, pero... Y se quedan estas tres después de activarlas. O sea que... O sea que una partida larga sí que te las puede... Te lo puedes decir mucho. Y ya tienes ahí un aliado en mesa. Por cierto... Es que luego había... No, ¿dónde está? ¿O no era aquí esa carta? Ah, no, no, no. Es que... Es que... Claro, es que jugando con Emilio... Lo voy a traer. Jugando con Emilio, le salió la sombra del pasado muy pronto también. Aquí está. Le salió la sombra del pasado muy pronto. Y la sombra del pasado de Daredevil es... Bullseye. Y tiene esta perfidia tres copias. Como alter ego, Bullseye ataca al héroe aliado que tenga menos vida restante. O sea que podría atacar a Spider-Man Noir. O sea, sí, a Spider-Man Noir. Pero bueno, este es con Daredevil y todo eso. O sea que no... No tiene de... El otro que pensé era mandar el plano a la zona de Victoria con cable, pero que no localice igual. Sí, claro. Porque esto es... No, o busca. Sí, localiza. Es localizarlo, mire. Yo cuando hicieron la palabra clave localiza, a mí me hicieron padre. A muchos. Por el texto que ahorra y mucho más. Busca donde quiera que esté y no hagas trampa. Pues... No, yo después de magia y de la mano que jugaban mucho con esbirros, aunque este mira también la que se ha montado aquí. Y ya fue porque le dejábamos estar en plan de que debemos matar al villano y dejar de perder el tiempo ya. Sí. Y ya podemos asumir los daños, o sea, si no estaba limpia. Sí, la mecánica de Bullseye no va con los esbirros. ¿Qué hace Bullseye? Matar. Y además está loco. Entonces, por eso el juego de que te atacan al Terego, de que tal... Luego el hecho de que se esconde, se va curando cuando está escondido. Las armas también. Las armas también hice lo de que te ataca en vez de quedarse, en vez de apilar las armas. No sé, cosillas de estas. Y luego tuvo varias cartitas, pero ya rondando la mecánica base. de las vueltas. Estoy mirando a Jessica Jones sobre la marcha, como de las Guadalajara. Pero la gana con... A ver, el aliado Jessica Jones lo que pasa es que... cambió mucho, ¿vale? Al principio, el héroe Jessica Jones se aturdía y confundía. Entonces, lo que hice con el aliado Jessica Jones era que aturdía y confundía también, de cierta manera. Y era si no tenía daño o algo así. Pero luego me di cuenta que si le metías en liderazgo, podías romper muy fácil a Jessica Jones. Entonces le cambié la mecánica por completo y le acabé poniendo lo del apartamento. Que siempre... O sea, que siempre está en el mazo. Siempre... Si tienes el apartamento, siempre es fácil que venga Jessica Jones. Y ayuda mucho a intervenir. Jessica Jones. Bueno... Lo que pasa es que aquí no me ha dado tiempo. Pues nada. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Os invito a que comentéis qué os parece Luke Cage, Puño de Hierro, los héroes de alquiler. Hemos vuelto a ver a Bullseye. Vemos que sigue dando mucha guerra y que se muestra lo que es Bullseye, no lo que vimos en su presentación. Os invito a que os suscribáis, a que os unéis como miembros, como ya hicieron, Antonio Geapar, Gerardo S.G. Ángel XI, Luis Wakerlin, Alonso Zimmerman, Clint Arporio Productions, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Guarmando Pinto Castelo, Josep Biel, Mario Sarmiento, o Adolfo Eduardo García Brown. Muchísimas gracias a todos vosotros. Si queréis tener los privilegios que tienen ellos, le dais al botoncito. De momento, os dejo de dar la turra. Aquí nos despedimos. Hasta luego. A más ver. ¡Gracias!